Sí, 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 más caros, ¿qué les parece? Creo que esta la vamos a necesitar ¿Tú crees? ¿Nos vamos a ahogar? Impulso delfín, baja el agua, agita el control Suprime R para tener un breve impulso Para dar, ajá, ok Tenemos que agitar y... ZR ¡Hola! Yo no lo rompo porque estoy shirri ¿Lo viste? Una flor Ah, nada más rápido durante un breve... Ah, mira Oh, súper bien Papá, espérame Oh, sí, te ayudan algo, se va rápido La nada es normal y de repente impulso Cada vez que lo hagamos así Es que está solo práctica enmascarado, pero miren Pero ya vamos a necesitar, yo creo Dura... oh, es un impulso, dura un poco tiempo, pero... Creo que nos va a servir mucho en este nivel y más si es un nivel de agua, ¿no? ¿Qué piensas? Oh, pues está muy bien el mascarado, se ve bien esto Miren, ese impulso nos da mucha, mucha velocidad ¡Escúrame! Es en línea recta incluso El gorro, el gorro, ¿cómo se levanta la gorra, María? ¿Ya viste? Donde agarras mucha velocidad ¡Oh! ¡Ay, pensé que esa cosa le hiciera aplastar eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¿No podemos agarrar eso? Tú, tú, con la lengua, Ángel Omar Ahí, ahí, con la lengua, Ángel Omar ¡Sí, sí, sí puede, sí puede! ¡Pero agarrate otra, agarrate otra! ¡Ay, qué malo! ¡Oh, sí! Creo que tenemos que hacerlo ahora más rápido Creo que era eso, tal vez, tal vez era eso, pero bueno Es que en ese lugar, al principio, ahí estaban ¿Sí? Sí Ah, mira, también aquí abajo Así es, nada Espera, espera Espera, espérame Echa el amigo ¡Woohoo! ¿Lo volvemos a intentar? Desbloqueamos una insignia Este nivel solo para desbloquear la insignia Mira, ahí tenemos la semilla Y vamos al siguiente nivel ya para probarlo, ¿no? Nuestra nueva insignia Impulso delfín